Nalaya Silmia Martínez Blas, de Chicapa de Castro. Acá un bordado, diseño, sí, bordado del Istmo. Somos gentes trabajadoras que hacemos el bordado. Me gusta ser mexicana por el trabajo que tenemos. Mucha gente le gusta, por ejemplo, va uno a Veracruz, Oaxaca, cuando lleva un huipil, una blusa así, porque todos le están tomando fotos, todos le están tomando, porque les gusta este trabajo, de dónde vienen y ya están preguntando. Me gustaría que todo el mundo conocieran este trabajo, que lo portaran más que nada, porque a nosotros nos da orgullo bordarlo. Pues ojalá y no se extinga, pues, que siga adelante, porque este es lo muy bonito, fue muy bonito, muy hermoso, la verdad. Porque es una tradición que nosotros llevamos desde chiquitos, pues nuestros padres, nuestros abuelos han hecho este trabajo siempre.